Warning, solo quiero deciros como aclaración introductoria que estoy extremadamente molesto por los eventos del día de hoy y en mi cruzada para intentar haceros entender el nivel de mi mosqueo probablemente utilizaré un horrible montón de lo que llamaríamos simbolismo violento sexual y solo quería comprobar que ninguno de vosotros se sentirá ofendido por ello Además, spoilers Pues eso, pues lo que os estaba contando Feliz Halloween y bienvenides una vez más a Radioficción o al show de Kent Klinsky o como queráis llamarlo La primera noticia de hoy contiene dragones en adición a mazmorras Nos vamos a un nivel random de Castlevania donde un montón de tontopollas con cosplay de Chaos de Skylanders tienen un montón de tontopolleces que decir Aviso, lo que estáis a punto de ver no es el mundo today Esto no es una puta parodia Evil will reign and we will bring it forth in the flesh How are each of you working to fructify the Dark One? Report! Astrology and tarot card sales are pulling more and more young people into the Dark One's domain World politics are steadily progressing toward our one world government Naturally, with our agents in place I am excited to announce that this year more people have decided to be homosexuals than ever before in history Roleplaying games are the perfect gateway to embracing Satan and have spread far and wide across the land Sip, típica puta reunión de izquierdas, ¿verdad? Me sorprende un poco que no me hayan invitado a esta, pensaba que era la semana que viene, joder Íbamos a hablar de cortarles la polla a todos los hombres del mundo y por supuesto quemarles el coño a los que lo tengan Sé que yo mismo tendría que renunciar a mi polla Pero es un sacrificio honorable para que no haya posibilidad de que viole a alguien Y para que nunca más nazca ni un puto bebé, porque ese es nuestro objetivo final La puta miare iba a venir a dar una charla sobre el peligro de los cipotes, hostia Y yo había quedado con Bernie puto Sanders en venir a la reunión ya mutilados ¿Significa esto que la reunión se cancela? Me hacía ilusión esa mierda, joder Bueno, venga, voy a parar de puto Dave Striderear esta idea y vamos a empezar a soltar argumentos de verdad Comedme los cojones con guarnición de nabo ¿Astrología y cartas de puto tarot? ¡Oh no! ¡Sé que soy escorpio, así que ahora iré al puto infierno! En realidad tiene cierto sentido que les escorpio vean todos al infierno O sea, mirad a las putas brisca y aranea Pero yo soy exactamente cero escorpio, no me jodas O sea, en cosas de signos que me he visto por ahí Pues me he solido identificar más con, en plan, acuario Ah, mierda, eso no ayuda ¿De qué coño estaba hablando? ¡Ah, sí! ¡El tarot es el mal, cabrones! ¡Solo hay que ver esta carta de tarot! ¡Si la ponen al revés! ¡Con todo el respeto! ¡Está el pene del hombre! ¡Injertado en la vagina de una mujer! Comedme los huevos Venga ya, no me toquéis la polla Tened el cuidado de cumplir esas dos órdenes a la puta vez Y ojo, cuidado, ojo, puto, cuidado Con lo de nuestro gobierno mundial La puta izquierda de los cojones Quiere que exista la ONU Son el puto mal Porque es que esa es la máxima autoridad Que queremos sobre el mundo entero Nadie quiere un solo gobierno Que lo controle todo Habría que ser sinceramente gilipollas O literalmente Hitler Para querer eso Y como Hitler está muerto Y yo soy Ravenclaw Pues me vais a tener que... Un momento Lo de que mucha gente ha decidido ser gay Ahora Me vais a tener que comer el ano Mientras me hacéis una robusta paja O sea que ser gay se elige Entiendo ¿Y cuándo cojones elegisteis no serlo? Contadnos vuestra puta experiencia ¿Fue viendo un capítulo de Glee? Ah, pues ahora decido Que no me gusta esta serie Porque me van las tetas Eso es lo que me va Ojalá me pudiera gustar esta serie Porque no está nada mal Pero debo seguir el camino de Dios Y esa es mi decisión Viva Jesús Y vivan los coños Haced lo que cojones os guste Aunque lo que cojones os guste Sean los cojones, joder Y cuidado Porque no solo es una elección Dios está cabreado Por la elección Que ha hecho alguna gente Porque Dios no tiene mierdas mejores Que hacer con su puto tiempo Está en plan Ajá O sea que tenemos Ébola Malaria Cáncer No hay nadie A quien pueda mandar Al puto infierno Por eso A parte de mí mismo Así que Ya lo arreglaremos más tarde La hambruna Y el cambio climático Sí que tienen responsables humanos Pero Fijo que hay mierda más importante Que puedo estar haciendo El cabrón de Donald Trump Es presidente de la nación Más poderosa del planeta Durante otro año más Y eso si no consigue Un segundo puto mandato Ahora mismo no me apetece Meterme en política ¿Sabéis? Luego siempre viene El puto hippie Perroflauta de mi hijo A darme la vara Con su comunismo Y sus gilipolleces Corea del Norte Venezuela Arabia Saudí Israel Paso, 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 paso ¡Hostia! Ana le ha dado Un puto beso a Irene ¡En la puta boca! Deben arder En las profundidades Del infierno ¡A la de ya! Chupadme las nalgas Lo que nos lleva A los putos juegos de rol Matt Mercer Se le acusa de ser Adorador de Cthulhu ¿Tiene algo que decir En su defensa? Pues yo iba a hacerle Una pregunta Y luego usted iba Puto responderla Pero ya había sido Ajá 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 Vale Ya veo Le hemos perdido Está poseído por un tal ¿Clarota? Debe de ser un puto esbirro De Cthulhu o algo Vale mamones Vamos a admitir Que en esta teníais razón Matt Mercer Es adorador de Cthulhu Vamos a pasar A la siguiente sección Anda La tiene enormes En... Calla y chupa La mamada del mes El premio a la mamada De este mes Va para la activista cristiana Exjugadora de D&D Y universitaria A punto de entrar A un examen Que empezó a estudiar ayer Debbie Que literalmente Se ha puesto de rodillas Para chupársela a Dios Veamos la ejecución Vale Ahora analicemos La puta situación Cthulhu existe Le he visto Le tengo capturado En vídeo Tengo putas pruebas Tengo pruebas De la existencia Del dios cristiano Vaya Pues como que va a ser Que puto no Fijo que los dos Tienen una amenaza De puto sufrimiento Eterno o alguna mierda Si no les seguimos Y eso está jodidamente Mal en ambos casos Pero si no hay más huevos Yo prefiero ir Con el que sé que existe Para no arriesgarme Y tal Además ¿Qué nos da El dios cristiano? Aparte del cielo Si nos arrepentimos De habernos cortado El puto pelo En algún punto De nuestra vida Esto es lo que cojones Nos ofrece El dios cristiano Una puta quema de libros Eso nunca lo ha hecho Gente famosa Por actos horribles Contra la humanidad Recordad que en todo momento Estoy yendo Con lo que me dice Esta peli Y si por cierto Incluidos los libros De C.S. Lewis Ya sabéis Esos que cuentan La historia De putos hijos De Adán Y putas hijas De Eva Esos que te explican La creación De un mundo Desde la nada A partir de la voz De un puto ser Omnisciente Y omnipotente Y la condena Al infierno De una mujer Por comer Una puta manzana Del jodido árbol Equivocado Esos Que cuentan El advenimiento De ese ser Omnisciente Y omnipotente A dicho mundo La traición Que comete Uno de sus discípulos Contra él Y su sacrificio Y resurrección Para salvar A su puto pueblo Esos Que terminan Con la destrucción Del puto mundo ese Por parte De las fuerzas Del mal Y la salvación De todos Los que creían En el ser Que lo creó Esos escritos Por C.S. Lewis Un tío Cuya puta página De wikipedia Literalmente Le describe Como apologista Cristiano Antes que como Novelista Esos putos libros Son los que San Dios Aquí presente Quiere que puto Queméis En fin Que yo quiero Volver a leer Harry Potter En algún punto De mi puta vida Así que me parece Que voy a puto pasar ¿Sabéis lo que Ofrece Kuzulu? Kuzulu ofrece Esta mierda Y de repente Puedes usar tus encantamientos De día en día En la puta vida real Y sacar dieces Sin estudiar Me lo puto pido Si hubieras sabido De antes Que jugar a dragones Y mazmorras Te da putos poderes Reales Ya habría empezado A jugar No sé que coño Hago que no he empezado Todavía Yo quiero poder Hacer esta mierda Que alguien me traiga El culo de Mad Mercer De vuelta Para que quiero Matar unos putos Goblins Bueno Que no os creéis Las mierdas Que dice esta gente Vida larga y próspera En la friki batalla De hoy Vamos a comparar Un par de obras Maestras del cine Dios no está muerto Contra Dark Dungeons Comentad abajo Vota el video Vota el video Vota el video Sí Y dale a favoritos Vota el video Vota el video Vota el video Sí Y suscríbete